Patinar sobre hielo no es fácil. Jugar un deporte en estos elementos es otro obstáculo. Un reto que Matthew Steinauer superó a los 4 años y ahora a la edad de 8 es uno de los mejores porteros de hockey en Oklahoma. Porque me fascina mirar el juego más en jugar y patinar. En estos instantes, Matthew juega con chicos de 10 años. A pesar de ser menor, su pasión y talento dentro del hielo le ayuda a mantener el rendimiento que se exige de un niño entrando a la juventud. El entrenador Sean Connors comentó que el atletismo de Matthew le ayuda a atajar los disparos hacia el arco. Su disciplina por el deporte le ha ayudado a mejorar mucho. Grande ha sido su progreso que hasta ex profesionales de la NHL preguntan por él. Jugadores profesionales de la NHL como Billy, que es uno de los jugadores que enseñan como coches a los niños de Dallas Star Elite. Así que el futuro de Matthew en este deporte es muy brillante. Quizás un día lo veremos en la televisión representando a Colombia en las grandes ligas del hockey. Si querías ser profesional, ¿qué equipo quieres llegar? La Washington Capitals. ¿Con campeones, no? Yo sueño. Yo como madre sueño. Yo sigo creyendo que puede ir muy lejos. Desde el comienzo pensaba que puede ir a los juniors a jugar a las universidades. Y pues de ahí en adelante, lo que Dios quiera, hasta donde pueda ir. ¡Gracias! 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 Gracias.